Buenos días, gracias por venir a las 9 de la mañana del tercer día y quiero agradecer a los organizadores del curso porque estos días han sido muy fructíferos y he aprendido mucho y me apetece mucho contaros otro aspecto dentro de la temática del curso. Aquí cambiamos el esquema y cambiamos la perspectiva, nos centramos en objetos más pequeños que son los que encontramos en el patrimonio arqueológico. He organizado la clase, la charla en dos grandes bloques, primero voy a introducir cómo es el laboratorio en el que trabajo y cómo es trabajar con protocolos, con la ISO 9001, que me gustaría saber si alguno tenéis experiencia con la ISO 9001, podéis levantar la mano o si alguien tiene experiencia con la ISO, ¿no? ¿Nadie? Bueno, pues con el sistema de gestión de calidad ISO 9001. Pues ahora haré una pequeña introducción sobre qué significa trabajar así y luego pues veremos primero la cerámica, los deterioros y las formas de limpieza y el vidrio arqueológico. Bueno, pues el SEFIR, como os ha dicho mi compañero, tiene un nombre muy largo, es el Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico. Tiene un nombre eterno, pero describe muy bien lo que hacemos ahí. Tenemos una parte de restauración y otra de análisis. Manuel se encarga del análisis ahora en el laboratorio y yo me encargo de la restauración. Entonces, todos nuestros objetos, todo lo que restauramos siempre es patrimonio arqueológico. No tenemos ni pintura ni, bueno, no es pintura. Tenemos pintura mural, eso sí, pero no tenemos otras obras. Estamos ubicados en filosofía y letras en la autónoma y estamos ahí porque nuestros principales clientes somos un servicio, no somos un laboratorio de investigación, eso es un servicio. Así que trabajamos para clientes y los clientes son profesores de la propia universidad o de otras universidades que no tienen este servicio y necesitan restaurar o analizar. Bueno, lo crearon en 2006, desde 2010 estamos certificados porque era una obligación de la universidad, era un requisito. ¿Y qué significa estar certificado? Bueno, la ISO 9001 es una norma no obligatoria, tú la puedes ascribir a ella si quieres y está pensada para empresas. O sea, que tiene que servir lo mismo para una panadería que quiera certificarse que para nosotros. Entonces, es una norma bastante general y en lo que se basa es en la organización y en la redacción de todas las actuaciones que vamos a hacer en los procesos. Es decir, que tenemos todo escrito, todo por escrito. Tenemos muchísima documentación, formatos, procesos, protocolos. Esto tiene varias ventajas y algunas desventajas. La principal ventaja es que, bueno, como se basa y está hecho para que los clientes estén contentos, pues cada vez vamos mejorando más. O sea, que uno de los requisitos es la mejora continua. No vale con quedarnos igual, siempre tenemos que tender a mejorar. Y esto lo viene a revisar una persona, un auditor, en nuestro caso es de AENOR, que viene a ver si hemos cumplido los objetivos, si hemos, nuestros indicadores que miden si vamos bien, pues los estamos cumpliendo. Otro de los aspectos que tiene es que te obliga, te favorece tener una administración muy buena de los recursos. Tenemos que analizar nuestro contexto. Esto es un poquito arduo porque es como muy teórico, ¿no? Pero luego vamos a la parte práctica. Tenemos que conocer el contexto en el que nos movemos. No es lo mismo ser un laboratorio de restauración o taller de restauración particular o privado que estar dentro de la universidad. Nuestros objetivos no son los mismos. Y tenemos que conocer nuestra competencia, saber en qué somos buenos para fomentarlo. Y esto se refleja en la prevención de riesgos y en las oportunidades, en las oportunidades de mejora que podemos plantear. Entonces, ¿qué es lo bueno de este servicio y en qué se traduce a nivel práctico? En que no hace falta que sean las mismas personas las que están restaurando o analizando. Da igual quién venga, si yo estoy de baja y entra otra persona, tiene un corpus escrito al que puede acudir y sabe perfectamente qué pasos debe seguir. Y vosotros pensaréis, bueno, pero en análisis todavía, porque si quieres analizar, digamos que el proceso es siempre el mismo, primero tal, está todo muy reglamentado. Pero ¿qué pasa en restauración? Si cada pieza es distinta y en restauración arqueológica, pues casi, bueno, igual, igual, porque cada pieza está hecha de una manera, cada pieza está conservada de una manera. ¿Y cómo podemos englobar todo eso en unos protocolos? Bueno, pues nosotros lo tenemos hecho con este corpus. Este es nuestra… no os lo pongo para que lo leáis, simplemente para que veáis cómo está organizado. Lo tenemos dividido en protocolos por materiales. Entonces, por ejemplo, piedra y cerámica son el número 200. Todos estos corresponden a piedra y cerámica. Los 300 son de vidrio, los 400 de hueso y marfil y los 500 de metales. Y lo vamos ordenando todo de la forma más sistemática posible para que sea fácil acceder a ella y tenga un sentido. Entonces, todos los 10 son conservación preventiva. Da igual que sea de vidrio, cerámica, limpieza, son todos los 220. Así, consolidación, todo de forma lo más ordenada posible. Y abajo tenemos los 900, que son los de análisis. Bueno, estos son los protocolos que atañen directamente al trabajo con los materiales. Luego, aparte de estos protocolos, tenemos otros que se refieren a los generales, se refieren al personal, a los equipos, que tienen que estar siempre calibrados. Eso es algo muy positivo. Que no podemos dejarlo para más adelante, sino que la persona que viene, el auditor, comprueba que todos los equipos están en las mejores condiciones. Quería decir que esta norma, existen otras normas mucho más estrictas, la 17.025, otras normas que son para laboratorios, que se tienen que intercomparar y es una norma mucho más dura. Aquí, este corpus es nuestro, lo diseñamos nosotros, como creemos que debemos trabajar. Después de muchos años de trabajo ya tenemos una experiencia y lo que tenemos que hacer es cumplir lo que decimos que vamos a hacer. Es decir, que si yo digo que voy a limpiar un metal con un microchorro y luego lo voy a consolidar con un paraloid o lo voy a inhibir con un benzotriazol, por ejemplo, que lo hago. Lo tengo que cumplir. Y podréis pensar, ¿qué pasa cuando una pieza no cumple con esas características que tú has pensado a priori? Bueno, no pasa nada porque lo que tenemos que hacer es demostrar que sabemos cómo tiene que seguir el protocolo. Podemos cambiarlo. Si entra una nueva técnica que nos interesa, un nuevo producto o se desecha algo que ya está anticuado, no pasa nada, pero lo tenemos que cambiar. Redactaríamos una nueva edición. Aquí están las ediciones. Entonces, no estamos en la edición 1 de los documentos. Ya vamos mejorando con el tiempo y cada vez que entra una nueva persona, pues siempre puede aportar algo. Así que vamos haciendo nuevas ediciones y mejorando el trabajo que hacemos. Bueno, efectivamente sí que compensa tenerlo. La parte negativa de esto es el tiempo que le dedicas a hacer papeles, que eso es mucho, sobre todo al principio es mucho. Y cuando vienen a revisarnos, pues también ponerlo todo a punto para que esté bien. Y el tiempo y el dinero. Estar certificado. Esto es una certificación, no una acreditación. La que os he dicho antes, las normas más difíciles, las 17.025 y estas son acreditaciones. Esto es una certificación. Bueno, pues esto conlleva un dinero importante que no a todo el mundo le compensa pagar. Porque tú lo pagas para tener más clientes. En nuestro caso no se cumple. O sea, tenemos clientes no por estar certificados. Estar certificados nos ayuda a estar, a ser más ordenados, a tener todo muy bien registrado. Pero si buscamos una compensación económica, eso no se va a cumplir. No se cumple. Entonces, tenemos tres... Podemos dividir el equipamiento del SECIR en tres grupos. Los de conservación y restauración. Como estamos muy centrados en el patrimonio arqueológico, normalmente metálico. Ahora os explicaré por qué. Pues tenemos todo tipo de herramientas que utilizamos para restaurar metales arqueológicos, sobre todo. Es decir, herramientas mecánicas, principalmente. Tenemos microchorro, microtorno, espátula de ultrasonidos. Tenemos los láseres, que son los equipos más punteros que tenemos y que nos sirven para investigar también. Ahora, recientemente hemos adquirido un equipo de digitalización 3D, que nos sirve para documentar. Y luego, en el área de análisis, pues tenemos un LIPS, que es un láser de análisis. Se va desprendiendo la materia y hay un detector que detecta la materia que estamos desprendiendo. Y un equipo de fluorescencia de rayos X. Y recientemente, también hace un año y pico, pues adquirimos un Raman, que nos permite ampliar un poquito el espectro de lo que vamos a tratar. Porque las otras dos técnicas son elementales y esta, pues, nos permite analizar otro tipo de materiales. Y luego, bueno, los equipos de seguridad del laboratorio. Entonces, voy a pasar ya a la cerámica arqueológica. La cerámica es el fósil director para los arqueólogos. Esto quiere decir que pueden datar cualquier yacimiento en base a la tipología cerámica. Y esto es así porque la cerámica es muy abundante, por su precio, es el material más abundante que aparece en los yacimientos. Y eso está muy relacionado con que es muy resistente, tan resistente como una piedra casi. Se puede romper, pero no se transforma, como los metales. Los metales aparecen totalmente oxidados, corroídos, etcétera, pero no se transforma. La cerámica, en general, se puede degradar, pero no se transforma en otra cosa. Así que todas estas cosas hacen que sea el fósil director y que aparezca mucho. Y que los arqueólogos, en general, piensen, tengan esta concepción, que es muy fácil de restaurar. Porque la cerámica, pues para lo que ellos necesitan, que es datarla sobre todo, pues sirve con limpiarla un poquito, normalmente en baldes, pegarla y ya está. Eso es a lo que aspiran, bueno, lo que quieren los arqueólogos realmente. Pero fijaros que si nosotros somos un laboratorio de restauración arqueológica, el material que menos recibimos en el laboratorio es la cerámica. Y eso es porque los arqueólogos, los responsables, no quieren destinar el poco dinero que tienen para investigar a la restauración cerámica. Prefieren invertirlo en metales y en cosas más difíciles a priori. Para lo que sí vienen es para analizarla. O sea, que Manuel sí que tiene que ver las pastas. Tiene mucho trabajo con el análisis cerámico, pero la restauración está como aparte. Es como que no nos corresponde nunca. ¿Y de qué depende el estado de conservación de la cerámica? Pues esto son cosas que sabemos todos, pero lo pongo para que no se nos olvide. Depende del tipo de cocción que haya tenido, de la temperatura de cocción, de si es simplemente barro cocido, si es una cerámica ya vidriada, si es una cerámica cocida a más de 1200 grados o una porcelana. La conservación no será nunca igual. Dependerá del tipo de decoración que tenga. No es lo mismo que tenga un engobe, que un esmaltado, que un vidriado. Aquí tenemos que decir también que hay un problema importante con la nomenclatura, porque aunque los ceramólogos, ceramistas, tengan una nomenclatura muy establecida, en arqueología se utiliza barniz para todo, para los engobes, se utiliza barniz en general. Entonces, si alguna vez leéis sobre la restauración cerámica o la cerámica arqueológica, pues os encontraréis con un problema importante con la nomenclatura. En todo caso, no es lo mismo por los materiales ni por la función que van a cumplir. Tampoco es lo mismo que la decoración se haga antes de cocer, o sea, se recueza después, que se mezcle con el barniz o que se haga una pintura, una decoración post cocción. Evidentemente no se conservará igual. No es lo mismo en la técnica de fabricación, también influye. No es lo mismo una cerámica a mano que a torno que a molde. Tampoco es lo mismo que esté bien hecha que mal hecha. En fin, estas cosas que... Y no es lo mismo el uso... O sea, ha tenido un uso diario, cotidiano, si ha sido una cerámica de cocina, que si ha sido un bien de lujo, que apenas se ha utilizado. El acabado no será el mismo, no estará estropeado de antiguo. Y por supuesto, las características del yacimiento influirán. Si tiene mucha sale, si tiene mucha humedad, si está cerca de otros materiales, como por ejemplo de metales, entonces la cerámica se va a manchar siempre. Va a tener manchas importantes. Bueno, restos de microorganismos, de animales, etcétera. Entonces, los tipos de deterioro más importantes de la cerámica los tenéis en la proyección. Los que más dañan la cerámica pueden ser probablemente las sales solubles, que no son un problema cuando la pieza se saca... O sea, no se ven, quiero decir, no son un problema en principio, pero si la pieza no se desala, pues las sales cristalizan y se llevan parte de la superficie. Aunque las piezas estén limpias por los arqueólogos o por los estudiantes o por los peones, es importante saber que normalmente no vienen desaladas de yacimiento, a menos que tengan un restaurador. Pero como esto no pasa siempre, pues... Entonces, quería mostrarles un ejemplo. Bueno, esta es una cerámica hallada en un basurero. No tiene importancia ni arqueológica, porque no tiene contexto, ni funcional tampoco. No se sabe para qué se utilizaría, porque estaba... Es la única oquedad que tiene. Está solamente abierto por aquí. Pero, vamos, sería decorativa o algo así. Pero os lo traigo como ejemplo de qué pasa cuando una cerámica es atacada por sales, que es capaz de romper el vidriado, este barniz, y deshacerlo por completo. Esta cerámica no se puede ni... Bueno, está así. La utilizamos para enseñar en qué consisten las sales y cómo afectan. Pero no se va a restaurar ni nada. Bueno, las sales insolubles son fundamentalmente carbonatos, yesos y silicatos. Los más importantes son los carbonatos, sin duda, para nosotros. Los silicatos, bueno, pueden aparecer, son muchísimo más duros, pero no son tan habituales. Lo que encontramos siempre son carbonatos. Aquí tenéis un ejemplo de un vaso campaniforme precioso, muy bien ejecutado, con una decoración incisa muy bonita, que estaba totalmente cubierto de carbonatos. Y si los miramos por el microscopio, tenemos esta sal que es muy dura y muy compacta, que tenemos que limpiar casi siempre mecánicamente, si no queremos dañar la pasta cerámica. Esta se limpió en el laboratorio docente, donde sí van alumnos y los profesores trabajan con ellos, les hacen dibujar las cerámicas, limpiarlas, pero en este caso, estas son las manos de mi compañera, que sí es restauradora. Esto no lo limpian los alumnos. Y aparte de estos dos tipos de sales, solubles e insolubles, pues sobre todo tenemos depósitos terrosos, que normalmente están unidos a las costras de carbonatos, terrosos o del fondo marino. No, no me voy a meter con la cerámica subacuática, porque no me da tiempo. Pero pensad también en los importantes depósitos, las costras grandísimas, calcáreas, que tienen los depósitos subacuáticos. Manchas de uso, que en este caso, normalmente en arqueología el criterio es no eliminarlas, porque están hablando de la historia de la pieza, manchas de uso y de contenido. Luego, tenemos otro tipo de manchas orgánicas, inorgánicas, como hongos, etc. Y no me meto en hablar de la fragmentación del daño, porque eso no lo vamos a limpiar. Entonces, me centro solamente en lo que vamos a tratar de limpiar. Bueno, ¿qué pasa en el día a día del yacimiento? ¿Cómo es el día a día en el yacimiento? Pues, lo normal es que no haya un restaurador. No debería ser así, pero así es en muchos casos. Entonces, si no hay un restaurador, el objetivo, como os he dicho, es limpiar la cerámica, pegarla y dibujarla, para poder datarla y datar el yacimiento. Esto es así. Entonces, lo que sucede siempre es que los alumnos, o peones, tienden a lavar las cerámicas todas juntas en un balde. Imaginaros eso lo que supone. Que todas se chocan unas contra otras. La pasta se puede degradar mucho, porque, claro, no es lo mismo. Ya hemos visto antes que esté bien cocida, que no, que tal. Entonces, se van descascarillando y, además, se pierden los residuos, el contenido. Luego ya no se pueden hacer análisis. Entonces, si no hay un restaurador, esto, y el arqueólogo no es sensible a las necesidades luego de análisis, pues perdemos mucha información. Por otra parte, si tienen que pegar o hacer algún engasado, esto no deberían hacerlo y, en general, no lo hacen. Pero si van a pegar, siempre pegan con nitrocelulósico y, si es así, debemos estar agradecidos porque, por lo menos, es muy reversible. Hay casos en los que pegan con otros materiales. Y, bueno, lo que os he dicho antes, aunque estén lavadas, no están desaladas. Por otra parte, si sí que hay un restaurador, el objetivo de éste será, pues efectivamente, la conservación de la pieza. Entonces, hará mucho hincapié en, si hay que hacer una limpieza, hacerla de forma más personalizada, digamos, más centrada en las necesidades de esa pieza. Y, sobre todo, estará dedicado a hacer extracciones de piezas más importantes, ¿no? Hacer engasados, empapelados, dará una desalación, si es necesario. Entonces, ¿qué opciones tenemos de limpieza? Previamente se hace un test, como todos sabéis. Hay que analizar qué porcentajes, bueno, qué materiales se utilizan. Si utilizamos un producto, una disolución de algo, tenemos que ver el tiempo de actuación, la proporción y tenemos que ver cómo afecta a la pasta, a la decoración, sea la que sea, la capa superficial y a la película pictórica si la tiene. Y, en base a eso, pues, limpiar. Tenemos muchas opciones. La limpieza cerámica no es compleja. En realidad, no es una... Como tienes tantas opciones, normalmente puedes elegir entre varias de ellas. Son muy sencillas. Estas son las que tenemos descritas en nuestro protocolo de trabajo 220, por eso os lo he puesto. Entonces, podemos limpiar mecánicamente, bisturí, brocha, lo normal. Podemos unir esa limpieza mecánica, podemos humectar con agua o alcohol o con lo que sea, para sacar más... para extraer más costras terrosas. Son depósitos sencillos, así que se extraen fácilmente. En el caso de que tengamos depósitos muy duros, tendremos que recurrir a micro abrasivos. Por ejemplo, a micro chorro, con un óxido de aluminio a baja presión. Y... o un microtorno, pero esto no es muy habitual, en realidad. Podemos recurrir también a ultrasonidos en seco o en húmedo. Espátula o cubeta de ultrasonidos. En el caso de que la cerámica esté en muy malas condiciones, podríamos intentar una limpieza láser. En realidad, el láser lo podemos utilizar siempre, pero es que no compensa, no es necesario. Entonces, tenemos... utilizamos el láser quizá para otras cosas. Pero si hemos hecho pruebas, ya ha tenido un buen resultado y ahora os las enseñaré. ¿Limpieza química? Nosotros tenemos muchas opciones. Como veis ahí, tenemos el letra, tenemos jabón neutro, tenemos ácidos. Lo que más utilizamos en realidad, el del día a día, es el ácido nítrico, en un porcentaje muy bajo. Y después de limpiar, ya sea puntualmente, con papetas o sumergiendo, que eso no lo hacemos casi nunca, en realidad. Pero bueno, existe la opción. Podemos poner papetas y luego siempre hay que neutralizar y medir el PEAT. Este es un ejemplo de uno de los diagramas que tenemos en nuestros protocolos. Os lo pongo para que veáis cómo están organizados. Digamos que estos diagramas siempre tienen que tener un principio y un final y no tienen que tener ninguna opción. O sea, el operador cuando lo lee no puede quedarse parado en medio. Siempre tiene que tener una pregunta, un signo y terminar en el fin. Es decir, no se puede quedar perdido por aquí, por ejemplo. Entonces, son muy sencillos porque son para nosotros, para el trabajo diario. Y tienen que facilitarnos la vida, no complicárnosla. Entonces, cuando empezamos, decimos que vamos a hacer una limpieza mecánica. Pues decidimos, tenemos que mirar más de cerca o no. Necesitamos una vista en detalle, sí o no. Porque no es lo mismo una ánfora que un platito. Entonces, si es que sí, pues utilizamos un binocular y pasamos al siguiente. Si es que no, pues pasamos al siguiente. Utilizamos estas herramientas manuales, cepillo, bisturí, de menos a más, lo indicamos. Hemos terminado. Bueno, ¿quedan restos? ¿Quedan costras duras? Si es que no, pues pasamos a lo siguiente. Y si es que sí, venimos y utilizamos herramientas para la limpieza mecánica. Entonces, aquí tenemos microtornos, patro de los nidos, microtorro, etcétera, etcétera. ¿Hemos terminado la limpieza? Sí o no, pues ya terminamos. Y este es nuestro diagrama para la limpieza química. Que lo que tenemos aquí son todas las opciones que os he contado. No es para que lo leáis, ¿eh? Simplemente para que veáis que tenemos todas las opciones y cómo lo vamos a aplicar. Bueno, pues ya os digo que el ácido nítrico al 3% suele ser uno de los productos que más usamos, por ejemplo. Pero, bueno, tenemos muchas opciones y vamos aplicando una detrás de otra con lógica hasta que terminamos la limpieza. Esta es una ánfora romana del yacimiento de la Bienvenida. Una de las pocas piezas cerámicas que en realidad recibimos. Y esta ya, como veis, venía más o menos limpia del yacimiento. No sabemos por qué. No sabemos por qué pararon ahí la limpieza. No sabemos por qué tiene esta forma tan grande. No sabemos qué estaban buscando. Venía rota. No nos dieron más información. Apareció así. También apareció en un área de basurero, ¿eh? También es importante. Bueno, por la tipología, etcétera, pues es romana, pero bastante actual dentro de que sea romana. Y, bueno, lo que planteamos fue, como habéis visto en el diagrama, empezar con una limpieza en seco normal. Y, bueno, se montaba tanto polvo que estábamos con la aspiradora encima todo el tiempo. Esta la restauró mi compañera María. Después de la limpieza en seco pasamos a una limpieza química y plantamos, bueno, plantamos, pusimos papetas de algodón impregnado en ácido nítrico al 10%. Después de hacer muchas pruebas, pues es un porcentaje bastante alto, pero es que si no, no se iban los carbonatos. Así que utilizamos este método y veis que se iban eliminando bastante mejor en esta secuencia. Y a continuación se desaló. Entonces, de esta manera aprovechamos los baños de desalación también para neutralizar la cerámica. Así que cada cierto tiempo íbamos midiendo con el pHímetro y con el conductivímetro. Y, pues por último, se pegó y ya está. Este es el estado final. Es que no son tratamientos complicados, pero también hay que saber cuáles son los mejores productos. Aquí os presento uno muchísimo más difícil. Esta cerámica de Cerro Borreguero es del siglo VIII a.C. y su mayor peligro es que tiene una decoración post-cocción. Entonces, está totalmente deshecha. Llegó para ser analizada, los pigmentos para ser analizados y para ser restaurados. Pero nos llegó en este estado, o sea que ya los arqueólogos ya habían pegado varios fragmentitos. Que no se sabía si... Vamos, yo creo que no lo habían intentado limpiar. Porque como estaba tan deshecha, yo creo que no se habían atrevido a limpiarla. Entonces, lo que nos encontramos fue que tenía esta estratigrafía. Primero estaba la pasta cerámica. Aquí tenéis un pequeño esquema, pero en la fotografía se ve muy bien. Tenía una pasta cerámica de color muy oscuro, por encima esta pintura roja, por encima el ocre amarillo, que era el que daba las bandas, la decoración geométrica, que estaba totalmente pulverulenta. En algunas fotografías también encontramos un azul o un gris. Y por último, la capa de carbonatos, que aquí no se ve, pero aquí sí la podéis ver. Son unas pequeñas tierras con carbonatos. Lo veis, ¿verdad? El problema, aquí también se ve muy bien esta secuencia de todos los colores. El problema es que estos carbonatos estaban mucho más duros y densos y compactos entre sí que la policromía que tenían debajo. Entonces, al intentar eliminar los carbonatos, nos llevábamos la pintura sí o sí. Aquí tenéis otra imagen de detalle, la que veis que es que la decoración se descama. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Merece la pena limpiar? Bueno, pues esta es una imagen de unas pruebas que hicimos con láser. Aquí hicimos las pruebas con láser. Y efectivamente se eliminaba, la costra se eliminaba. El problema es que aquí ya no había nada de amarillo. Porque o bien los parámetros del láser eran tan bajitos que no hacíamos nada, o sea que le hacía cosquillas a la costra, o bien si conseguíamos eliminar esta costra, nos llevábamos por completo el pigmento. Y por otra parte, el láser tiene esta característica que puede transformar la materia sobre la que se irradia. De manera que este óxido de hierro se podría haber transformado y no nos interesa. Total, que para limpiar esta pieza lo más conveniente fue consolidar primero con un paraloid a baja concentración y luego eliminar mecánicamente con un bisturí siempre bajo binocular y hasta que dejábamos una costra muy finita, de manera que no fuera molesta a simple vista y se conservara la pintura. Es mejor conservar y dejar la pintura que llevarnos la pintura. Y ese fue nuestro criterio. Este es el estado final. Si lo miras de cerca sigues viendo carbonatos, pero de lejos ves la cerámica bastante limpia, bien integrada. Y bueno, aquí fue necesario reintegrar un poquito porque si no esta zona se iba a perder. Y utilizamos una tinta plana con el color de la cerámica, de la propia pasta cerámica para dejarlo así. Entonces, lo que quería deciros es que si tenéis una cerámica fácil, da igual lo que utilicéis, que va a funcionar muy bien y se va a limpiar muy bien. Y tenemos muchas opciones, pero cuando la cerámica es complicada, ninguna vale en realidad. O sea que, aunque haya muchas opciones, pues ni el láser ni nada. Es que no se puede hacer nada. Y esta es una terra sigilata del Saucedo, de una villa romana que está en Toledo, que la investiga una profesora del departamento. Entonces, siempre hacemos trabajos para ella. Y en este caso llegó en este estado de conservación, ya pegada, ya limpia, la terra sigilata. Es una cerámica de muy buena calidad, siempre con un engobe característico de este color rojizo, un pelín brillante. Y por estas características no suele estar muy deteriorada. Bueno, se puede deteriorar, pero no suele tener grandes costras, no suele tener nada muy especial. Y está hecha a molde, como veis por estas decoraciones impresas, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que teníamos es una cerámica que estaba bastante deteriorada, lo que es la pasta. Y la habían limpiado un poquito en el yacimiento, no del todo, quedaban algunos restos de depósitos orgánicos. Entonces, lo que hicimos fue, primero, limpiar estos depósitos, despegar algunas piezas, las que estaban mal pegadas, eliminar los restos de las rebabas de adhesivo que quedaban por allí y consolidar y luego desalar. Fue necesario consolidar primero porque la pasta se deshacía y no queríamos perder más materia. Entonces, consolidamos con este el mil, con silicato de etilo, ¿no? Entonces, aquí hemos hablado bastante, bueno, en estos días he hablado bastante de silicato de etilo. Y en restauración arqueológica, cerámica, se sigue usando. Es muy tóxico y eso lo tenéis que saber. Yo últimamente llevo una época muy concienciada con la toxicidad de los materiales. Entonces, mirad a ver si hay otros. Pero este funciona bien, pero quizá podríamos plantearnos, podríamos poner la toxicidad como uno de los parámetros a seguir. Quiero decir, si podemos elegir entre uno menos tóxico y uno más tóxico, elegir el menos tóxico. Aunque el tóxico sea el más fácil porque está muy accesible, ¿no? Entonces, bueno, quiero que sepáis que funciona, pero que si se puede cambiar de consolidante, pues quizá sea una buena idea. Y después, eso, deshalamos. Y, bueno, por último, os he traído este pequeño vídeo para que veáis cómo quedó en cera. Es muy breve. Como ahora tenemos el equipo de digitalización 3D, pues lo utilizamos para estas cosas. Entonces, aquí veis bien la pasta, cómo ha quedado bastante limpia. Aún así, lo que se ha perdido, se ha perdido. Quiero decir que las zonas sin engobe, pues siempre quedan un poquito más oscuras. El nivel de limpieza tampoco es excesivo. No lo dejamos como si estuviera nueva, ¿eh? Y, bueno, con esta perspectiva se ve muy bien la decoración, el tipo de decoración. Sirve para estudiar cómo está hecha, etcétera. Bueno, así quedó la cerámica. Y estas son unas pruebas que estamos haciendo sobre cerámica, simplemente para enseñaros cómo funciona el láser. No siempre funciona, pero... O sea, no siempre funciona porque depende de la pasta, del depósito que tengamos y de lo que queramos conseguir. Pero aquí os traigo dos ejemplos en los que ha funcionado muy bien. Son cerámicas de cuellas y, bueno, lo que tienen son... Hicimos las pruebas sobre estas cerámicas porque estaban muy deterioradas. La pasta se deshacía bastante. Sobre todo en la de la izquierda, en esta pasta. Entonces, esto lo pudimos eliminar muy bien los depósitos de carbonato. La costra de carbonato se eliminó perfectamente. Aquí también vemos una diferencia entre esta zona antes de limpiar y esta después de limpiar. No os he traído toda la tabla porque... No, nos quería enseñar todos los parámetros que utilizamos. Pero os cuento el resultado, que lo mejor fue limpiar por inmersión. Está aquí abajo, igual no lo veis. Es limpiar por inmersión entre los dos láseres el que más calienta, el Sol Free Running, que tiene una duración de pulso de microsegundos. Luego volveremos un poquito a esto. De microsegundos, entonces calienta un poquito más. Y vimos que con una afluencia bajita limpiaba bastante bien. Entonces, bueno, hay varias formas de limpiar las piezas cerámicas en seco, en húmedo. O sea, humectando un poquito la superficie o, si no, sumergiendo la pieza y dejando como un milímetro o dos milímetros por encima. Que es así como trabajamos, ¿no? Entonces, a veces utilizamos un dinolite de estos para ver cómo vamos limpiando, pero es más bien para documentar. Es decir, si hacemos un vídeo, el vídeo no va tan rápido como para ver la limpieza. Tenemos que mirar la pieza directamente, ¿sabéis? Entonces, pero nos sirve muy bien para documentar. Entonces, hicimos varias analíticas para confirmar lo que ya veíamos a simple vista, que con los parámetros que habíamos establecido teníamos una buena limpieza. Y, como tenemos acceso a este tipo de técnicas, pues fuimos a microscopía electrónica, que está en otra zona de la universidad, pero pudimos ver. Y, bueno, tuvimos estos resultados. Simplemente os traigo los más característicos. Bueno, esta es la cerámica que estaba a la izquierda y aquí ves los cristales antes de la limpieza y cómo quedó la superficie después de la limpieza. No queda limpia, limpia del todo, pero se rebajan muchísimo estos cristales. Así que, bueno, queda muy bien y no se daña la pasta cerámica. Bueno, los resultados del EDX, pues vieron que, efectivamente, antes de limpiar había una señal de calcio muy, muy grande que después de limpiar, pues se quedó en nada. Vamos, que nos llamamos la costra de carbonato cálcico. Y, en cambio, pues antes de la limpieza es el azul y después de limpiar, pues es el rojo y el verde, ¿no? Y vemos que, pues la señal de silicio pues aumentó después de limpiar. Bueno, o sea que confirmamos que funcionaba bien también. Y con LIPS, que es otra técnica elemental que tenemos en el laboratorio, obtuvimos el mismo resultado. Con LIPS lo que vamos haciendo es impactar sobre la pieza y, como es un láser, como el de limpieza es igual solamente que en el primer armónico, ¿no? Entonces, vamos limpiando y el primer impacto lo que mide es la costra, pero el quinto impacto lo que mide ya es la pasta cerámica, ¿no? Entonces, es el mismo efecto que hacemos cuando limpiamos con un láser, más o menos, pero sí. Entonces, en el primer impulso lo que tenemos es calcio y magnesio. Y en el quinto impulso ya lo que tenemos es la pasta cerámica, aluminio y silicio. Y por último, DRX también lo analizamos, ya que teníamos la opción. Y aquí, pues analizamos compuestos, no elementos, pero el resultado, pues es el mismo. Entonces, a modo de conclusión sobre la cerámica arqueológica, simplemente deciros que existen numerosísimas técnicas de limpieza, que las más habituales son las mecánicas, unidas a las químicas con un porcentaje bajo, por ejemplo, de ácido nítrico. Tendremos, bueno, después de la clase de ayer, yo creo que vamos a hacer muchas pruebas con el agar, pero no sé si será muy efectivo para los carbonatos, pero tendremos que probar. Pero por lo que se usa actualmente, pues es sobre todo bisturí, brochas, espátula de ultrasonidos y ácido nítrico. Y el láser puede servir, como hemos visto, para las piezas que están muy deterioradas y sobre las que no queremos ejercer presión y no queremos rayar. Esas son las principales ventajas del láser, que como no tocas la pieza ni presionas para limpiar, como haces con un bisturí, ni dejas marcas, ni dejas rayajos. Eso es lo más importante. También llamaros la atención sobre cómo están las cerámicas que vienen de los yacimientos arqueológicos y que sepáis que pueden seguir saladas y que pueden tener todavía muchos restos de carbonatos, etc. Y os he hablado de las que vienen del yacimiento, pero como muchos de vosotros probablemente no trabajéis con piezas directas de yacimiento, sino en museos, lo que os vais a encontrar son siempre restauraciones antiguas. Así que aquí lo que tenemos que eliminar son restos que han quedado de otras restauraciones. Os he puesto este ejemplo que he cogido del libro de Carrasco. Como nosotros no tenemos estas imágenes, esta la he cogido prestada. Es una restauración antigua, pues un poco... bueno, la veis, ¿verdad? Como está restaurada, lo que han reintegrado con una escayola de forma un poco profesional, podemos decir. Entonces estas son las típicas restauraciones que tenemos que mejorar. Lo que vamos a encontrar son productos envejecidos, sobre todo, pues consolidantes, adhesivos que se han desnaturalizado y ya no funcionan, ya no hacen nada y que además pueden ser un problema porque pueden ser foco de un biodeterioro importante. Y hay varios artículos interesantes sobre cómo los socópteros estos se comen los adhesivos antiguos, ¿no? También, bueno, tendremos lo normal, polvo y suciedad, que no lo tenemos en los yacimientos arqueológicos, pero en los museos, tanto en exposición como en almacenaje, pues las piezas se llenan de polvo y de suciedad, hay que limpiarlas. Tenemos o malas restauraciones hechas por personas que no son especialistas, que no han estudiado restauración y también tenemos restauraciones antiguas, que no es que estén mal hechas, sino que responden a criterios antiguos que, por ejemplo, reintegraban de forma un poquito libre, ¿no? Y quizá los criterios actuales hagan que tengamos que eliminar estas restauraciones. Manchas de todo tipo y también tenéis que pensar que este tipo de cerámicas, aunque estén intervenidas, pueden seguir teniendo costras, pueden seguir teniendo sales, así que hay que valorarlo también. El problema fundamental es que podemos perder parte de la superficie y que, a veces, reversibilizar estas restauraciones, pues puede causar un mayor daño a la cerámica. Bien, y pasamos al vidrio. Empezamos al vidrio arqueológico. Y en este caso tenemos una situación totalmente distinta. Si la cerámica es el material más normal y menos respetado a nivel de conservación, pues el vidrio, cuando aparece, es un hallazgo siempre importante. ¿Por qué? Pues porque aparece poco, por estas tres cuestiones que tenéis aquí escritas, porque es muy poco resistente en comparación con la cerámica, se fragmenta con muchísima facilidad, es muy poco estable, de forma natural el vidrio se desvitrifica. Igual que, o sea, de forma similar a un metal, el vidrio en seguida, bueno, no de forma natural, pero es afectado de forma muy directa por las condiciones medioambientales. Así que es muy inestable. Por eso encontramos muy poquito vidrio. Es muy escaso. Entonces, ¿qué influye en la conservación, en el estado o en el deterioro del vidrio? Pues hay aspectos iguales que en la cerámica, como lo que os he dicho antes, el uso original, pues que fuera uso diario o que fuera una pieza ritual, etc. Las características del yacimiento también influirán. El pH, las sales, la presencia de humedad, la cercanía con otros objetos. Estos dos cuadros son iguales. Pero luego la forma de ejecución de este vidrio también será distinta. Y arqueológicamente tenemos muchas diferencias en si el vidrio está hecho tallado, con núcleo de arena, a la cera perdida, como si fuera un bronce, por ejemplo, a molde o soplado. Desde el imperio romano ya era vidrio soplado. Y entonces cada una de estas formas de elaboración tendrá un tipo de deterioro distinto, una resistencia distinta. Lo bien o lo mal que lo haya hecho el vidriero, etc. Los materiales, por supuesto, influirán de forma muy importante en cómo se conserve. Pues sabéis que hace falta arena, sílice, para crear el vidrio. Arena, un alcalis, que puede ser normalmente en arqueología tenemos sodio y potasio. En este caso los vidrios de potasio resisten poquito. Y como estabilizante utilizaban cal. Cuando hay un vidrio que tiene mucha cal, mucho estabilizante, tiende a desvitrificarse más. O sea que el porcentaje de los componentes también influye en la conservación del vidrio. Y los metales que utilizan tanto para quitar color como para añadir color al vidrio. Estos también influirán. La calidad de los hornos, el proceso de fundición, todo incluirá. Aquí tenéis un ejemplo muy bonito de vidrios. Este es un vidrio del turuñuelo, que es un yacimiento que está muy en boga ahora mismo. Que, bueno, si no lo conocéis os recomiendo que busquéis información sobre este yacimiento. Por todas las piezas que han aparecido en él. Metales, animales, vidrios, cerámica, de todo. Cestería, de todo. El turuñuelo. Bueno, pues aquí lo que vamos a ver son los tipos de deterioro de vidrio. ¿Y cuál es el más importante? La desvitrificación o lixiviación. Esto pasa, sucede porque el agua afecta las capas superiores del vidrio deshaciendo los álcalis, el componente alcalino. El componente alcalino se va al terreno y lo pierde el vidrio. De manera que las primeras capas del vidrio se quedan muy, se van separando como en lascas y se quedan más húmedas. Y el problema de la lixiviación es que entre medias de esas capas pueden entrar productos de deterioro, tierras, etc. Además, la desvitrificación tiene una característica, es lo que se ve aquí. En este caso se ha quedado mate y luego por encima hay tierras. Que cuando lo eliminas te quedas con el vidrio muy bonito, en general muy bonito. Pero es verdad que hay otras desvitrificaciones que hacen unas irisaciones muy bonitas. Entonces se ha tendido hasta ahora a dejar parte de esas irisaciones porque quedaban muy bien. Eso es un criterio que todavía no está muy establecido. ¿Qué se debe hacer? Bueno, depósitos del terreno, el fondo marino, manchas, igual que en la cerámica, manchas de contenido que probablemente no haya que eliminar, manchas orgánicas e inorgánicas. Y los problemas al limpiar, aquí son un poco distintos que en la cerámica, es que si tenemos que eliminar las capas de desvitrificación, si esta fuera muy gruesa, nos quedamos casi sin vidrio. Ese es un problema. Adelgazamos mucho lo que es el núcleo y pierde consistencia y además se puede fragmentar mucho más fácilmente. En nuestro protocolo de trabajo, en el 3.20, tenemos estas posibilidades, limpieza mecánica, lo normal es limpieza mecánica con brochas suaves, limpieza química, si el vidrio está en muy buenas condiciones, pero se refiere simplemente a alcohol. Vaya, tampoco es, o como mucho, agua con un poquito de jabón neutro y ya. Limpieza ultrasonido solamente si el vidrio está fenomenal, que normalmente no es el caso. Y limpieza láser para los casos más deteriorados. El tema de las irisaciones es interesante porque no hay un criterio uniforme. Nosotros tendemos a eliminarlas, ya que es una zona del vidrio que está muy inestable. Puede ser muy bonita, pero está dañando la pieza. Por lo tanto, nosotros lo eliminamos. Se podría llegar a un acuerdo con el arqueólogo o con la persona responsable del museo por criterios expositivos, pero siempre asegurando que la conservación preventiva sea perfecta. Entonces, aquí tenéis un ejemplo muy normalito de vidrio arqueológico que ha aparecido en el Boalo. Es un yacimiento en el que estamos trabajando el año pasado. Este vidrio está perfectamente bien conservado. No sabemos de qué época es, así que todavía no se ha datado, pero no está ni desvitrificado ni nada. De cerca se ven las burbujitas del soplado y ya está. Simplemente estaba fragmentado. Lo limpiamos con una brochita, lo pegamos y quedó así y ya está. Este sería un caso muy sencillo. Y ahora os quería enseñar un caso más interesante de cómo aparecen los vidrios arqueológicos normalmente. Que es así. En este caso es de la Bienvenida, del mismo yacimiento que os he contado antes con el ánfora. Y aquí sí tenían un restaurador y hizo un buen trabajo de extracción en bloque, pero a nuestro juicio se equivocó con el material que empleó. Lo primero que hizo fue engasar muy bien, pero luego utilizo un poliuretano expandido. Y el poliuretano expandido en general no es muy fuerte, o sea que no tiene una gran fuerza, pero este vidrio estaba tan deteriorado que la pequeña presión del poliuretano fue suficiente para romperlo. Más todavía de lo que ya estaba. Entonces estas son todas las fases del tratamiento y yo voy a ir directamente a la limpieza. Lo primero que hicimos fue eliminar la consolidación previa, el engasado y eliminamos el engasado y lo retiramos de la forma lo más cuidadosa posible. La primera limpieza fue mecánica con una brochita y luego enseguida pasamos a la limpieza láser. ¿Por qué? Porque el vidrio estaba tan, tan, tan deteriorado que la mínima presión lo rompía. Entonces lo que hicimos fue probar con los dos láseres que tenemos. Muy brevemente os voy a contar la diferencia entre uno y otro. Son muy parecidos entre sí. Todos los dos pueden modificar los parámetros muy bien, salvo la duración del pulso. O sea, podemos modificar la energía, podemos modificar el tamaño del spot y la afluencia. La correspondencia entre el spot y la energía es la afluencia con la que trabajamos. La diferencia entre uno y otro es la duración del pulso. La duración del pulso, que en un caso es de microsegundos y en el otro es de nanosegundos. Los microsegundos, sí, los microsegundos calientan más, es más largo y calienta más. Esa es la diferencia principal entre uno y otro. Entonces aquí también utilizamos el dinolite para ver cómo iba evolucionando y vimos que funcionaba muy bien, que eliminaba la costra que había por encima de la desvitrificación muy bien. Pero no solamente, lo interesante es que no solo eliminaba la costra superficial, estamos trabajando a unas condiciones muy, muy bajitas. Lo interesante es que no solo eliminaba en lo superficial, sino que era capaz de penetrar a través de las primeras capas de desvitrificación y deshacer, digamos, eliminar mejor la costra de dentro sin dañar el vidrio. Entonces aquí tenéis la imagen desde de luz incidente y de luz reflejada. Y lo que veis, bueno, la diferencia entre uno y otro es un láser, voy a pasarla ahí, entre un láser, el Long Q-Switch, el de nanosegundos, el que no calienta y esto fue con microsegundos. Entonces, evidentemente aquí funcionaba bastante mejor. Aquí vemos los spots más o menos en algunas zonas, pero en general no funcionó muy bien. Entonces una vez que lo teníamos ya bastante limpio, lo que hicimos fue eliminar las escamas mecánicamente, pero con una brocha o con una perita de aire. Y también era interesante en este vidrio que no solamente se había desvitrificado por arriba y por abajo, digamos, en la dirección normal, sino atravesando el vidrio. Y entonces esto lo fuimos quitando con un palito de naranjo simplemente, siempre que fuera posible, porque había zonas, especialmente en la base del bol y en el borde, donde no se podía eliminar más porque si no se deshacía. El siguiente paso fue analizarlo. Aquí tenemos la muestra sucia, la muestra limpia con láser y con limpieza mecánica. Y lo que vimos, voy a pasar, aquí no se ve tanto, pero aquí sí se identifica más, fue verificar lo que veíamos a simple vista y vimos que efectivamente aumentaba mucho la señal del vidrio, del sílice, una vez limpia. Que no había tanta diferencia entre lo limpio con láser y lo limpio ya a mano, porque en realidad lo que estás quitando ya es casi nada. Lo que hay diferencia es entre la pieza sucia y la pieza limpia y con el aluminio, pues igual, el aluminio en las tierras pasaba igual. El siguiente paso fue pegarlo y después de pegarlo, con mucha paciencia y con cianocrilato, porque no podíamos utilizar otro adhesivo, repasamos las zonas que estaban en peores condiciones que no pudimos limpiar de otra manera y ese es el resultado final. Que quedó muy bien, por eso os lo traigo, para que lo veáis que quedó muy bien, pero os traigo tanto esta vista como esta otra, para que veáis que esta zona desvitrificada no se pudo limpiar más, fue imposible, porque lo perdíamos. Entonces decidimos dejar esta zona del borde con la desvitrificación y ya está. Lo consolidamos también, le dimos una capita de paraloi, hicimos un embalaje lo mejor posible y a modo de conclusión sobre la limpieza de vidrio, pues quería señalar lo que ya hemos ido comentando, que no hay una opinión unívoca sobre hasta dónde llegar con la limpieza del vidrio, que tenemos muchas opciones también, normalmente limpieza mecánica muy suave, las que hemos ido viendo. Limpieza ultrasonica para vidrios que están muy bien, limpieza láser para vidrios que están en muy malas condiciones nos ha servido mucho, pero si tenemos un láser, claro, un láser no está al alcance de todo el mundo, pero si tienes disponible este tipo de láseres, que son muy versátiles, que puedes modificar muy bien los parámetros y adaptarte y además estos están pensados para piezas y son muy cómodos, son un poquito más cómodos que el de ayer quizá, porque como limpias es un punto, pues puedes enfocar mucho más fácilmente, no es una línea de puntos. Y además no pesa nada el manípulo, no es como una pistola, este es muy sencillo de utilizar y muy cómodo de utilizar. Y nada, pues la ablación láser es selectiva, entonces nos permite limpiar las cosas sin dañar el vidrio, que es muy positivo. Y nada más, en nuestro caso funcionó mejor el que calentaba menos y lo más adecuado es combinar distintas técnicas de limpieza. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.